La Maleta Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Orgullo está herido, te quieres marchar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora yo tengo que pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño, te pido perdón Si te traicionar no fue de verdad El amor siempre queda y el momento sin dar Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora yo tengo que pagar Me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte Si me dejas no valer Si me dejas no valer Si me dejas no valer